Nah, Ramón está pensando en el Olimpia ya, eh ¿Qué daño le ha hecho el Arnold Clásica a Ramón, chavales? ¡Madre mía, tú! ¡Se ha reído en su cara! ¡Se pone a hacer videos con las de Urs, tío! ¡Madre mía! ¡Urs ya está hasta rojo, tío! El Urs está como en la mancuerda, le suelo coger la mancuerda, tío ¡Hostia, eh! ¡Madre mía, eh! Creo que esto va a ser el próximo top 4 Ya se han ventilado a Ruf Diesel Y ya se han ventilado a Brion Ansley ¡Mmm! Aquí veo demasiado blanco, eh Aquí veo demasiado blanquito ¡Ja, ja, ja! Que no, que broma, no me canceléis No es broma Pero... Como os digo, ya empiezo a ver cosillas Y están dejando relegada a gente, eh Ruf Diesel fuera Y Breon fuera O sea, creo que esto va a ser el próximo top 4 Pero bueno, veremos a ver qué pasa Ramón está, tú, que necesita El Google Traductor ¡Ja, ja, ja! El Google Translator ¡Uy! No le quiero ni mirar, Ramón ¡Ja, ja, ja! Fíjate Fíjate Como aparta la mirada, Ramón Tú no quieres ni saber nada de Wesley, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¿Tired? ¿Qué? ¿White and tired? Yeah I feel pale and skinny beside these guys right now, you know But it's good I'm proud of all of them It's exciting that Wesley took it home and shocked us all He kind of threw a wrench in what we were all expecting ¡Buff! Llaves, eh Siendo claro, eh Palabras duras para Ramón, tío ¡Ja, ja, ja! He said legs are your strength He said chest is your strength ¿Qué's the weakness? I see some, eh Some shabby calves ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Se mete con sus gemelos, tú ¡Qué perro! De hecho Nos quería comentar Nadie habla Nadie habla De lo que hubiese ocurrido Si Urs hubiese quedado por detrás de Breone Que también me parece Destacable Que tampoco se hable De que Wesley Vises Haya ganado A un top 3 Olimpia Como Urs Kalesinski ¡Ojo! Si no hubiese ganado Urs O sea, si no hubiese ganado Ramón Dino Hubiese quedado segundo Wesley Vises Y tercero Urs Kalesinski ¡Ojo! Con la que se hubiese liado Pero como ha ganado finalmente Wesley Se ha quitado todo un poco La atención de Urs Pero Urs Está dejando que desear Últimamente Y no le veo Al nivel Que me esperaba Y no le veo tanta progresión Como he visto en Ramón O por ejemplo En el mismo Wesley Vises O Ceboom En estos últimos años Así que No nos olvidemos de que Urs está ahí Está ahí Que nos olvidamos de él Pero ojito con él Cris Cris Colmier Espabila Rubiel Macho Espabilale Porque tela Joder Con Rubiel Madre mía Tío Es que qué asco da el Ramón Vaya brazos Tío Tiene más antebrazo Que bíceps Como Estefan Matala Madre mía Le veo Le veo ligerito Cómo controla el peso Cris Pausita abajo Y para arriba 90 libras Para empezar Toma Ojo ¿Cuáles son esas? Las de 90 también ¿Qué serán? 40 40 y pico kilos 45 kilos Ya ves Uy Urs Uy como ve a Urs La veo un poco serio Ceum tirando con las de 90 Un poco más Y se prepara Un té No me jodas Un té macha Se prepara Mientras tira ahí Con las de 90 Menudo cabrón Menudo flipao Nada Ramón está pensando En el Olimpia Ya Ramón está pensando En el Olimpia Joder Qué daño le ha hecho El Arnold Classic Qué daño le ha hecho El Arnold Classic A Ramón Chavales Pero la quería tanto El más débil Tiene que ser Wesley Principalmente por sus brazos Tan largos Que le dan muy malas palancas Pues parece ser que han dicho Que Wesley es el más fuerte En empujes Va con el tinte puesto Dice que es natural De Holanda Natural Sí Natural de Holanda Como los jovenlandeses Madre mía Marito de baba Marito de baba Límpiate la baba De la boca Porque joder macho Cada vez que sale Wesley Tío Se te cae la babilla Límpiate un poco bro Joder Deberían hacer pies de banco Una red perrillero Y gana el timo Que se lesione Eso sí Sería un show Nada Se lesiona primero Se boom Nada Es que como entrena Está aprovechando Este Este concursillo Para entrenar bien Fíjate Qué control La pausita chicos Esa pausa La hago yo también Si no haces pausa Es un flaco de mierda Literal Literal Javi En esta En esta sala Podemos oler Desde la pantalla Masculinidad pura Y el oraxe Chocolate Masculinidad Tóxica Al cuadrado A Us lo veo Un poco jodido Va rapidillo Para quitarse las reps Mi top 3 Vigoréxicos Favoritos Madre mía Tío Madre mía Se ha reído En su cara Se pone a hacer videos Con las de Us Tío Con 60 kilos Tío Pero qué cojones No me jodas Tío No me jodas Que se ha reído En su cara Tío Nada Us Tío Vete Vete Mira Pero qué cojones Tío Hostia Chaval Pero habéis visto esto Tío Se pone a hacer bicis Con 60 kilos Qué cojones Es un extraterrestre Es un extraterrestre El Ramón Vaya flipao Madre mía Qué control Cómo la suelta Macho Y Cebu Diciendo No sé qué hago yo aquí No sé qué hago yo aquí Que no tengo el tinte Silencio Que coge la mancona Es el campeón Es que A dónde va sin dorsales Wesley Tío El chaval En vez de dormir Sobre la cama Tío Duerme sobre sus dorsales Qué cojones ¿Sabéis quién falta aquí? Cuadrado Big Cuadrado Big Se los come a los cuatro Creo que Wesley No puede dormir de lado No lo deja el dorsal Menudo problema Ojalá se fuese mi problema Macho Las mancuernas de Andoni Las míticas mancuernas De Andoni Chavales Podrá con ellas Falta Don Pollo Y lo sabes Un video más vigente Para perder el tiempo Madre mía Cómo las controla Chris Tío Qué cojones Buf Ya no hay parada Ya no hay parada Pumping Iron Cómo se hinchan Esos pectorales Esas tetas Si es arriesgado Es arriesgado Y más para estos chavales Por cómo van de secos Pero bueno Madre mía URSS ya está hasta rojo Tío El URSS está como en la mancuernada De suelo coger la mancuernada Tío Hostia Tú Que deje la mancuernada Que se va a lesionar No me jodas Buf Madre mía Buf Nada Se ve que URSS No es tan fuerte en empujes Como ZEBUM Uy Ese brazo derecho Cómo falla Y se quita la camiseta Se quita la camiseta A lo Valdivia Tú Check, check Qué grande Tío Ojo Es que fíjate Cómo va Ramón Tío Nos da la sensación De que está Horst detrás Como diciendo Puedo jugar Está el chaval Que quiere jugar Y no sabe cómo pedirlo Tío No me jodas No me jodas Tío Que se pone a hacer bíceps Qué humillación Tío Madre mía Ramón Ramón ha venido aquí A reírse de todos Buf 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 Buah Es que yo no me la jugaba tanto Nos reímos Pero esta es la típica situación Donde te rompes un músculo A lo cual un Bomboguer Menos mal Que no ha pasado nada Pero joder No sé Cómo a Wolfpack Se le ha ocurrido Hacer esto Silencio en la sala Que habla el campeón Nada Que es muy fuerte Es muy fuerte Wesley en empujes Va sencillo Es que va solo Ya lo han dicho Que era muy fuerte Nada Gana Wesley Está Cebu Observando Diciendo Este es el próximo Rival que me enfrento O qué Sí Amparo Con esas palancas Que las maneje así Es tremendo Es que va muy bien Tres Cuatro Va Va sobrao Cinco Seis Siete Ocho Bah Con el rabo Tío Y las deja con clase Joder Ni un ruido Este sí que El Cebu El Cebu Sí que podría Entrenar En un McFit Sin hacer ruido Es muy fuerte En empujes Cebu Bueno Ya Urz creo que Se va a hacer tres Se ata los cordones Para disimular Se vuelve a poner Rojo Como en la mancuerna Qué gracioso es Es que es un payaso Tres Puto Cebu Tío Hijo de puta Chaval le llama flaco Le llama flaco Su cara Tío Qué perro Osito flaco Le llama Tío Qué grande Joder Menuda humillada Para Urz Le llaman flaco El Ramón se pone A hacer mancuerna O sea Cool de bíceps Con la mancuerna Delante suyo Hostia Y está sudando Ramón Está sudando La gota gorda Qué brazos tiene Madre mía tú Con dos disquitos Madre mía Si es que se le juntan Las tetas Con la barbilla Tío Skinny bear Me ha matado El skinny bear Puto Cebu Es que se la pela Madre mía Ramón Cómo se la juega Con el agarre suicida Buf Cómo se la juega Chaval Wesley Beezer Se entrena muy bien Chicos Me he visto Algún vídeo suyo Y entrena Que da gusto Entrena Que da gusto Macho Es que me flipan Sus dorsales Qué barbaridad Chaval Fíjate Cómo le sale Cuando aprieta Ahí Buah A ver Cebu Sencillito Para él Hostia Un disco Menos O qué Ah Meter algo Más Menudo flipao Vaya payaso Jim Roca Las mueve fácil Comiendo pan de molde Buah Fíjate El otro día Le metió pepinillo Al pan Le metió pepinillo Y un poquito De tomate Ojito Ojito con Roca Sí, sí Amparo Va Va Vamos Jugando sucio Cebu ¿Qué? 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 Pero qué sobrada Chavales Le acabo de decir Fijaos Llega Cebu Le toca el pelo Le despeina Y le dice Luz Me gustaría hacer lo mismo Con tu pelo No, de verdad Que esto es una sobrada Vaya Vaya momento Sobrada Tras sobrada Vaya congestión Se tiene que agarrar Ya me han dicho Que las congestiones Post competición Son brutales Menudo indignación Maldito Roca Como se fue picado Para casa Por el cheat meal fest El Fitzwillie No le trajo pan de molde Y se fue picado Para casa El Roca ¿Qué pasa Sadie? Nada Va sobrado Bueno No le veo tan sobrado Se pone rojo Se pone como la patata caliente Si Ur se queda muy pequeño Al lado de ellos Para que veáis La diferencia Entre uno y otro Tío pero si Wesley va sobrado Fíjate Y tú si la Quieres un fan ¿Qué ha pasado Con Ruth Diesel? Pues Con Ruth Diesel Ha pasado que Él está ahora mismo Centrado en un proyecto Que es el de abrir Un gimnasio Un gimnasio muy muy top Y que quiere volcar Los esfuerzos A nivel empresarial Antes que salir Pues en un Arnold Classic Porque Le truncaría un poco Los planes Me parece bien Creo que al final Por mucho culturismo Que haya Es muy importante Que uno también Planifique su vida A futuro Y la carrera De Ruth Diesel También está llegando Un poco A su techo Así que bueno Lo veo bien Que haga ese tipo de cosas ¿Cuál es tu opinión Acerca de por qué Ruth no consigue Meter tamaño? Y no me lo explico Pues creo que es Porque no hace Off-season tan largos Pensad que el año pasado Ruth se cascó Cuatro competiciones De una Que no me parece mal Que yo además Es algo por lo que abogo Que compitan y tal Pero A nivel de progresión Pues te acorta un poco Las alas Entonces Si no hace esos volúmen Tan Tan largos Como por ejemplo Hace Chris Que compite solamente Una vez al año Pues es muy complicado Mejorar Constantemente Cosa que Es lo que le pasa Pues a Ruth A día de hoy Así que Pues eso Creo que debería Descansar más Y hacer un off-season Más largo Bueno la verdad Que ya no hay mucho Ya no hay mucho Porque luego se ponen A hacer ahí un poco De fondos Pero bueno Ha estado gracioso Ha estado muy gracioso Chicos